Deporte Andaluz estuvo en el Abierto Internacional de Andalucía de Remo, que se celebró en el río Guadalquivir y en la Media Maratón Sevilla-Los Palacios. La séptima edición del Abierto Internacional de Andalucía de Remo, patrocinado por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, se celebró el pasado fin de semana en Sevilla. Más de 800 remeros de 30 clubes diferentes se dieron cita en el Guadalquivir para participar en este Abierto, con salida en las inmediaciones de la Torre Silder y meta situada en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo Tiragüismo de la Cartuja. Este Abierto fue una apuesta de la federación anterior a la que yo presido ahora, hace siete años y fue un gran acierto el pensar en reunir aquí en esta época de invierno a equipos de toda España y de fuera de España. Hay una gran participación internacional y que fuera un primer test en la competición para ver cómo están las fuerzas. Son muchas salidas, muchas mangas y mucha participación. El club náutico de Sevilla se proclamó vencedor de este Abierto en el que se dieron cita las categorías cadete, juvenil y senior. Los remeros del club sevillano sumaron un total de 2.077 puntos, mostrándose optimistas antes de finalizar la competición. Yo creo que es bastante bueno porque somos, por lo menos en cadete, somos muchas niñas, hemos presentado muchos botes y esos son puntos para el club y después además los senior y los juveniles también van bastante bien y yo creo que podemos ganar el Abierto este año. Segundo fue el Club Labradores con 2.014 puntos y tercero el Club Náutico Amposta con 1.914 puntos. Patricio Rojas, campeón del esquí, senior masculino, destacó la importancia de vencer en esta competición. Un Abierto es el mejor club de España, se puede decir que gana el Abierto, tanto en niños como en puntos, porque no es por medalla, sino por oro, es por puntos, que cada puesto puede dar un número mayor de puntos y así pues ganan el campeonato. El delegado de Sevilla de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Francisco Díaz Morillo, asistió a la entrega de premios a los clubes ganadores de las distintas pruebas, todas ellas incluidas dentro del programa olímpico. La localidad sevillana de los Palacios y Villafranca celebró el pasado domingo la 33 edición de la Media Maratón Internacional Sevilla-Los Palacios. La Media Maratón Sevilla-Los Palacios, una de las pruebas más prestigiosas de España en su especialidad, congregó a 3.500 corredores. Los participantes se volvieron a reunir un año más en una prueba que destaca por la dureza de su recorrido. El recorrido es un recorrido bastante, con bastante desnivel, parece ser que una carrera que es bastante llana, pero no es llana. Cuando llega al kilómetro 6 empieza lo desnivele y al que piensa que es una carrera fácil al final es un poco pesada y dura y al final lo dicen todo. Parece que es fácil, pero no es tan fácil la carrera de la Media Maratón de los Palacios. El corredor marroquí, al del Hadid, el Muazid, se proclamó campeón de esta edición con un tiempo de 1 hora 4 minutos 43 segundos. El segundo puesto fue para el andaluz Modesto Álvarez, 1 hora 8 minutos 35 segundos. Que llegó por delante del gaditano Carlos Cepero, tercero en la general con 1 hora 9 minutos 32 segundos. Muy contento, es la mejor marca que tengo y bueno, he corrido solo desde el primer kilómetro también solo y el aire, pero muy contento. En Féminas el primer premio fue para Naza Macrú, con una marca de 1 hora 14 minutos 35 segundos. Segunda fue María Belmonte, 1 hora 19 minutos 28 segundos y Raquel López cerró el podio en tercera posición tras emplear un tiempo de 1 hora 20 minutos 27 segundos. El buen día que reinó en la prueba y el ambiente festivo durante la competición fueron las notas a destacar de esta edición. La carrera es muy buena, también buen día, hoy hay sol, la carrera es muy buena, muy buena, me gusta mucho, yo creo el año pasado aquí, este año también, yo hace una marca buena. Es un poco dura, la verdad, ha hecho un poquito aire, pero bueno, el día es la temperatura ideal. Al principio un poco frío, pero cuando llevas ya dos kilómetros te sobra todo, te sobra todo. Miles de vecinos se dieron cita en las calles de la localidad palaciega para animar a los atletas que en esta ocasión batieron un nuevo récord de participación. La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía ha editado una guía de las estaciones de vuelo libre existentes en la comunidad andaluza, donde esta práctica deportiva ha aumentado considerablemente. La publicación ofrece información tanto deportiva como turística de las 25 instalaciones que están disponibles en Andalucía, en cuanto a condiciones climatológicas e infraestructuras para el despegue y aterrizaje, así como datos sobre los municipios colindantes. La guía, que también se puede descargar online en la web de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, está disponible tanto en español como en francés, debido a que el país galo es el mayor emisor europeo de viajeros interesados en este producto turístico y deportivo. El vicar Goya Copper visitó el pasado sábado la cancha del Solucar, al que se enfrentó en el partido de balonmano femenino correspondiente a la decimotercera jornada de liga del Grupo B de la División de Honor Plata. El Solucar sumó un importante triunfo, 28-20, en un encuentro marcado por las alternancias en el marcador al comienzo del mismo. Tras el descanso, las de casa aprovecharon el mal momento por el que pasaban las vicarías para ponerse por delante en el marcador y aumentar las diferencias. Así siguieron hasta dejar el partido prácticamente sentenciado a su favor, en el ecuador del segundo periodo. El Palacio Municipal Príncipe Felipe de la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor registró una gran entrada de público en este derbi andaluz. La próxima semana Deporte Andaluz les ofrecerá un programa resumen de las actividades de deporte base en Andalucía con lo más destacado del año 2011.